Es nuestro deber, opinar es su derecho. Y este 7 de octubre, vote. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra Vicente Salias. Llegaron las toallas. En este aniversario número 28, con la compra de 400 más 90 bolívares, llévate una toalla ama de casa. Ven a Centro 99. Toalla. Toalla. Veracidad, respeto, compromiso, imparcialidad. Palabras que nos definen y nos permitirán ofrecerle una amplia cobertura en el... Operativo Opción 2012. Elecciones presidenciales. Por Televen. El canal del Equilibrio Informativo. Estás viendo La Bomba. Bueno, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos, con el que nos dice que esta creación era un pleano feliz. Te besamos a mí.